Música Les recordamos a ustedes que la General de Seguros tiene su aplicación móvil para usted que desea hacer cotizaciones también para verificar, dar seguimiento a sus reclamaciones y muchos otros servicios directos desde su móvil usted puede verificar todo lo relacionado con sus pólizas, coberturas y reclamos General de Seguros, tranquilamente seguros, 40 años sirviéndole por su seguridad y tranquilidad ahí está la aplicación, cotice y compre pólizas, pague en línea y haga seguimiento de reclamos en tiempo real Para la semana, hasta el 12 de este mes, el gobierno destinó 450 millones de pesos para mantener sin variación los precios de todos los combustibles y con ello suma 27.330 millones de pesos contando de marzo a la fecha En marzo, el gobierno se comprometió a subsidiar los combustibles por cuatro meses en una medida que ha procurado afectar lo menos posible a los consumidores frente a la crisis del petróleo caro El gobierno del presidente Luis Abinader anuncia que mantendrá todos los precios de los combustibles asumiendo un sacrificio de 450 millones de pesos evitando con esto que la gasolina premium suba 20 pesos que la regular lo haga casi en 30, que el gasoil regular lo haga en 60 pesos por galón y que el gasoil óptimo aumente casi 65 pesos por galón informó el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín explicó que el precio internacional del petróleo intermedio de Texas promedió 94.80 para una nueva disminución semanal de un 1.2% en relación con el promedio de la semana anterior el cual ascendió a 96 dólares por barril La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos y los demás combustibles mantienen su precio El Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor del mes de julio registró una variación de 0.5% menor a la de 0.64% registrada en el mes de junio Se observa que la inflación interanual continúa cediendo gradualmente ubicándose en 9.43% a julio del 2022 En una acción extraña, por inusual y con evidente conocimiento que venían cambios en el gobierno que tocarían algunos colaboradores suyos El expresidente Hipólito Mejía emitió un comunicado y toca dos temas La elección de los directivos de las cámaras legislativas y el cambio de funcionarios en el tren gubernamental En el comunicado de siete párrafos si se le aplica la frase Los últimos serán los primeros sale a relucir que lo importante de la nota de Mejía está en los últimos dos capítulos Se sabe que Pacheco que no tiene problemas para reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados y que lo de Eduardo Estrella es un asunto del presidente Luis Abinader que en su etapa de gobernante no tiene interlocutores con el senador de Santiago que se ha convertido en una de sus personas favoritas aunque con el problema de que sus pares del Senado prefieran a cualquiera que no sea él y ahí radica el problema El párrafo 6 del comunicado del expresidente señala lo más importante es resaltar que el gobierno presidido por el compañero Luis Abinader marcha muy bien Así lo demuestran todas las encuestas encuestas creíbles publicadas recientemente Es decir que Mejía no está de acuerdo con cambios porque si el gobierno va muy bien no hay por qué cambiar a nadie y menos si las encuestas los ratifican Cuando este comunicado salió ya se conocía que César Sedeño el principal operador político de Hipólito sería removido del SEA y aunque Rafael Burgos también es un cuadro de Mejía no es lo mismo ni es igual que Sedeño En el último párrafo el párrafo 7 Mejía lanza una advertencia a Abinader Tengo la seguridad de que cuando sea necesario hacer cambios entiende que era necesario ahora el presidente Abinader utilizará su condición de estadista para tomar las decisiones más convenientes en pro de seguir trabajando mantener la estabilidad económica, social y política que vive el país Ese mismo día más temprano había dicho que no se cambia de caballo a mitad del camino Al guapo de Guravo le preocupa el impacto que tendrán en sus cuadros los cambios de funcionarios en el gobierno El mensaje tiene por destinatario a el presidente Abinader Tres meses de prisión a una ucraniana acusada de mandar a golpear expareja La ucraniana Natalia Kasyanova acusada de mandar a golpear a su expareja dominicana cumplirá tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por el hecho De acuerdo con su abogado Carlos Guerra la imputada será enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres Nosotros le decíamos al país que todo lo que se ha dicho de Natalia es falso y que Natalia va a recurrir en apelación a esta decisión dijo a periodistas Guerra indicó que durante la audiencia el juez dijo que Natalia reúne todos los requisitos para estar en libertad pero como es un hecho público ella debe ir a prisión porque la prisión garantiza su salud y su estabilidad emocional Busos del Cuerpo de Bomberos y de la Armada de República Dominicana rescataron este sábado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo que conducía cayó al mar en horas de la mañana en el kilómetro 20 de la autopista Las Américas próximo al sector laureña Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad quien hasta el momento del rescate no había sido identificado Los busos continúan revisando la zona en búsqueda de otras posibles víctimas unidades del 911 y de la policía acudieron al lugar El gobierno ha iniciado un proceso para involucrar de forma directa a los pobladores de más de 40 barrios de la capital en el plan de seguridad ciudadana Mi Barrio Seguro según un comunicado del Ministerio de Interior y Policía el proceso comenzó con la celebración en la sede principal de la policía de esta capital del primer Congreso de Normas Comunitarias presidido por el ministro Jesús Vázquez Martínez y al que asistió la vicepresidenta de la República Raquel Peña Vázquez resaltó que el 67% de los casos de violencia se deben a problemas de convivencia ciudadana Y este acercamiento con los sectores comunitarios precisamente busca cambiar eso modificar esa visión que la gente pueda compartir en sociedad y que se llegue a este pacto social y se respeten las normas dijo Los temas del Congreso incluyen cómo promover valores cívicos respetar las leyes de tránsito colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden y la paz cuidar el medio ambiente rechazar la violencia moderar los ruidos innecesarios cooperar con la limpieza y cuidar los espacios públicos de cada barrio o sector La senadora de Puerto Plata Ginette Burnigal sostuvo que el presidente del Senado Eduardo Estrella se ha manejado con una actitud cerrada y solo se reunía con el presidente Luis Abinader La dirigente del Partido Revolucionario Moderno consideró que Estrella tuvo la oportunidad de juntarse con los sectores de los distintos partidos y pudo llevarse mejor con los senadores y no lo hizo Él pudo ser un poco más abierto ganarse la buena voluntad de todos compartiendo su presidencia pero él solo quiere estar pegado al presidente de la República y en el Senado no se reúne recibe visitas va y recibe a los trabajadores de construcción solo y no llama a comisión coordinadora debe integrar más sostuvo Yo creo que el presidente del Senado es un senador igual que cualquiera Usted vio lo que pasó con la ley de extinción de dominio que Pacheco buscó un bajadero y logró que todo el mundo votara así añadió Informó que han sido convocados nuevamente para el próximo martes por la comisión designada por la dirección del PRM para buscar consenso junto a legisladores para escoger el bufete de la Cámara Alta Burnigal destacó la capacidad de diálogo del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco quien logró que legisladores de todos los partidos votaran a unanimidad por la ley de extinción de dominio algo que no ocurrió con el Senado de la República El pasado 4 del mes en curso la subcomisión designada por la Comisión Ejecutiva del PRM se reunió con los senadores oficialistas para buscar un consenso en torno a la escogencia del presidente del Senado y los demás miembros del bufete directivo de ese órgano Un grupo de 13 senadores del PRM envió una carta a la dirigencia de la organización donde le pide que el presidente de la Cámara Alta sea de esa organización y no un aliado El recién juramentado ministro de Educación Ángel Hernández anunció que impulsará un cambio de estilo en la gestión educativa para recuperar la disciplina en toda la cadena de mando del sistema escolar público hacer eficiente la escuela y optimizar los resultados del proceso de enseñanza Hay que disciplinar la administración de la educación de manera que la gente cumpla con su trabajo y se preocupe por los resultados Dijo el funcionario de 69 años que con su trabajo y se preocupe de 69 años de edad doctorado en ciencias de la educación por la Universidad de Grenoble en Francia Manifestó que no se explica cómo un niño pase de primero a cuarto grado de la primaria sin que nadie se dé cuenta de que éste no aprendió a leer ni a escribir de lo contrario aseguró que se está perdiendo la millonaria inversión del Estado en el sistema educativo porque los alumnos terminarán el bachillerato con graves deficiencias en el aprendizaje dijo que tampoco hay una explicación de por qué un bachiller pasó las pruebas nacionales y escribe con graves faltas de ortografía y tiene serias lagunas en el aprendizaje de las matemáticas hace falta un plan de supervisión de acompañamiento más directo a la escuela porque algo está fallando precisamente en la cadena del mando de la escuela del director de la escuela del distrito y de la región en la supervisión del centro expresó Hernández durante una entrevista aseguró que se ha perdido el concepto de disciplina no solamente del alumno sino también del docente Hernández quien ocupará su despacho desde este lunes indicó que una de sus primeras medidas es realizar una auditoría docente y administrativa para entre otras cosas determinar qué hacen 61 técnicos asignados a un pequeño distrito escolar de Santiago lo primero es organizar la casa expresó el reputado educador miembro de la academia de ciencias de república dominicana que ha impartido docencia en prestigiosas universidades nacionales como la universidad autónoma de santo domingo y la pontificia universidad católica madre y maestra y el instituto tecnológico de santo domingo intech indicó que otra medida urgente es importante revisar el programa de inducción de los más de 20.000 docentes que entrarán al sistema educativo el próximo año escolar hay que poner en perspectiva qué hacer con esos 20.000 docentes que van a entrar a la escuela ahora para iniciar el año escolar no es prudente llegar a septiembre para iniciar el entrenamiento debe empezar ahora precisó Hernández ex subsecretario de educación en el periodo 2000 2004 antes de ser destituido del cargo de ministro de educación roberto fulcar nombró 121 docentes en cargos inexistentes a nivel nacional incluyendo a una de sus hermanas con un salario mensual de 80.000 pesos mediante la orden departamental número 05 2022 del 18 de julio deis y fulcar encarnación fue designada como subdirectora del distrito educativo 0204 con sede en el municipio del cercado provincia san juan también fueron nombrada una madre y su hija en los distritos educativos 1405 en sánchez y el 1407 en las terrenas samaná se trata de vicenta castillo de fernández y su hija jéssica maría fernández castillo los 121 nombramientos representarían una erogación mensual de 9 millones 680 mil pesos de la nómina del ministerio de educación según revela diario libre tras una rápida investigación mediante la orden departamental 05 2022 del 18 de julio fulcar designó a este personal violando el manual operativo que fue aprobado en septiembre del 2018 este manual operativo del distrito de educación elaborado por el ministerio de educación eliminó el cargo de subdirector de distrito alrededor de 70 personas trabajan en rescate de mineros un equipo médico se encuentra trabajando para mantenerlos en salud dentro de las condiciones adversas donde se encuentran expertos en minería nacionales e internacionales trabajan en las labores de rescate de mineros atrapados por un derrumbe en la mina Cerro Maimón provincia Monseñor Noel en la rueda de prensa ofrecida por la empresa Cormidón informaron que ya está en la mina el personal médico del hospital de las fuerzas armadas Ramón de Lara donde serían llevados tras su rescate para su evaluación de salud llegaron los médicos que entrarían en la tercera etapa lo que haríamos después de rescatarlos la primera etapa era establecer contacto y asegurar una línea de vida la segunda será rescatarlos y en eso estamos indicó Elizabeth Mena vicepresidenta de la minera este domingo arribará a República Dominicana un avión militar con equipos y personal para ayudar con el rescate de dos hombres que desde hace una semana quedaron atrapados en una mina subterránea de la Corporación Minera Dominicana en el Cerro de Maimón provincia Monseñor Noel el gobierno federal de Canadá ha acogido una solicitud de ayuda del presidente dominicano Luis Abinader la cual ha sido coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la embajadora dominicana en Canadá Michelle Cohen un avión militar Boeing C-17 Globemaster partirá hacia República Dominicana hoy domingo desde el aeropuerto de Valdeor a cinco horas al norte de Ottawa y aterrizará en el aeropuerto de las Américas en la tarde de este domingo traerá un sistema de excavación minera compuesto por máquinas herramientas diversas tecnologías de rescate con más de 52 mil libras facilitado por la empresa Machines Rogers International una minera establecida en Valdeor Canadá la ayuda ha sido coordinada por los ministerios de relaciones exteriores de defensa y de las fuerzas armadas de Canadá y sus contrapartes en República Dominicana la ministra de relaciones exteriores de Canadá Melaine Jolly ha estado en la primera línea de cooperación para lograr el objetivo en corto tiempo Cormidón que opera la mina subterránea de metales en Cerro Maimón provincia Monseñor Noel es una empresa dominicana de capital y accionistas canadienses la embajadora Cohen ha estado en contacto directo con el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa ministro de defensa Antonio Almonte Reynoso de energía y minas Miguel de Peña asesor minero del poder ejecutivo Cristín Laverse embajadora de Canadá en República Dominicana y también Elizabeth Mena vicepresidenta de Cormidón vamos entonces con otras informaciones tenemos aquí que una ONG dice que República Dominicana repatria al 20% de haitianos por puntos no oficiales igualmente tenemos que entre el 20 y el 25% de las repatriaciones de ciudadanos haitianos por parte de las autoridades migratorias de República Dominicana se hacen a través de puntos fronterizos no oficiales señaló la ONG grupo de apoyo a repatriados y refugiados según un informe elaborado por la organización 7.559 haitianos residentes en la República Dominicana fueron repatriados a Haití durante el mes de julio a través de puntos fronterizos oficiales y al menos 1.763 fueron objeto de repatriación por puntos fronterizos no oficiales esta forma esta forma de retorno forzoso por accesos no oficiales que parece estar normalizada complica el acompañamiento y manejo de estos inmigrantes que encuentran en el grupo de apoyos refugiados asistencia en términos de apoyo psicosocial alimentación alojamiento y gastos de transporte dijo el coordinador general de la entidad Carl Henry Petit Freire Muchos de estos repatriados residen desde hace años en República Dominicana y llegan a su país solo con lo opuesto ni tienen forma de contactar con allegados en Haití si es que los tienen El informe recoge las actividades migratorias de repatriación devolución y retorno espontáneo de haitianos y se basa en datos recabados por personal que la organización tiene en puntos fronterizos de Anzapitre Velader Malpaz y Guanaminte y en nueve de los puntos fronterizos no oficiales más concurridos Cientos de dominicanos participaron en una marcha convocada por organizaciones y entidades patrióticas encabezadas por el Instituto Duartiano para reclamar a la comunidad internacional que actúe ante la crisis sociopolítica y de violencia que padece el vecino Haití Los manifestantes partieron a las 10 de la mañana del Parque Colón el sábado en la ciudad colonial de Santo Domingo portando la bandera dominicana y amenizados por la música de instrumentos tradicionales mientras recorrían una de las principales vías del casco histórico En su trayecto hasta el Parque Independencia a punto de finalización de la caminata muchos asistentes mostraban carteles con consignas como ONU resuelve tu lío en Haití Haití asunto de la comunidad internacional y solución de Haití en Haití Otras pancartas exhibían mensajes aludiendo a la aplicación de la ley migratoria y pidiendo control en la frontera ya que República Dominicana y miles de haitianos en situación irregular y objeto de intensas acciones de las autoridades migratorias para su deportación Entre los asistentes había miembros de grupos ultranacionalistas como la antigua Orden Dominicana con su habitual atuendo negro de corte paramilitar que tienen una postura radical frente a la inmigración procedente de Haití que comparte el territorio de la isla española con República Dominicana También figuras de la política participaron en la movilización como el senador Antonio Marte quien manifestó su apoyo a la iniciativa como manera de decirle a la comunidad internacional que no se entrometan los asuntos del país y que el problema haitiano lo resuelvan ellos Nosotros los dominicanos no lo podemos resolver todos los días tenemos más invasión en República Dominicana y yo entiendo esto dijo en referencia a la inmigración haitiana de la cual dijo que ya está bueno Cuando la comitiva llegó al Parque Independencia donde se encuentra el altar de la patria son el himno nacional dominicano seguido de víctores por la República Dominicana donde el presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez Ramírez exacerbó la identidad nacional en un discurso Ante el auge que están experimentando los casos de viruela del mono a nivel mundial lo que ha llevado a Estados Unidos a emitir una alerta nacional la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología Cleidy Pérez sugirió a las autoridades sanitarias del país vacunar contra esta infección a grupos vulnerables tal y como se ha comenzado a ser en otras naciones La doctora Pérez recordó que la mayor cantidad de infecciones de la viruela símica la viruela del mono se ha detectado en aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sean homosexuales o bisexuales Así concluye este resumen informativo y también la entrega del programa Horas Extras correspondiente a este domingo La cita es para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en un espacio similar con las mismas con más información comentarios y análisis de actualidad Pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!